Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad Va a ser un antinacimiento Y de ahí nace un monito con los piratas Esto es la peli de Cocoon, ¿eh? Oye, ¿cuál es la peli esta del tío que tiene? No sé qué enfermedad si le meten dentro de una pelota ¿Powder? No, eso no es Powder, tío Eso de Truman Que no, que tampoco, es la pelota de la ambulante Yo digo una pelota de este tamaño Que es de... no es... ¿El hombre de Dante? No ¿No es el de Brexka? De... no por allá nada Ah, la cámara de tiempo Que no, coño Por cierto, han sacado una peli del niño que te gusta a ti ¿Lo has visto? ¿Lo has visto?